Música Bueno, como os he dicho, mi nombre es Pia Rubio, somos cuatro mujeres, algunas menores de 30, afortunadamente, y por supuesto esta idea salió también desde cerveza, en la mameda, cuatro, tres estrictamente ligadas bien con la interpretación del patrimonio o directamente con el turismo, y entonces, claro, poníamos en común las experiencias, las ideas, las frustraciones de trabajo de cada una, y claro, al final dijimos, bueno, pues porque no hacemos algo intermedio, que no sea como el típico producto turístico, que se le da a la gente, que no tiene ni idea, que lo quiere ver todo rápido, que se parezca más a lo que se está ofreciendo al público sevillano, porque en esta ciudad tenemos una grandísima suerte, nos dedicamos a la cultura, o al ocio cultural, y es que la gente está muy interesada, ¿no?, en conocer la ciudad, en conocer la historia y demás. Y entonces, pues, hemos intentado, intentamos siempre, con la gente que viene a visitar la ciudad, pues que tengan un conocimiento más allá del típico paquete turístico. Nos horroriza esto, ¿no?, cuando vamos por la mañana al barrio Santa Cruz, no sé si habéis estado alguna mañana recientemente por la Plaza del Triunfo, ¿no?, pues estos grupos de 50, con el paraguas, la banderita, ¿no?, todo el mundo ahí en plan rebaño, pues esto lo intentamos evitar siempre, porque cuando nosotros vamos, y vamos a otros países, viajamos, pues es el temor de siempre, ¿no?, voy a hacer una actividad que no me enseñaré la ciudad, pero quiero evitar esto, y cuando caemos en esto, pues te sientes como malo, ¿no?, siento parte del rebaño, aquí tengo un guía que cuenta este mismo rollo todos los días, con una cinta, ¿no?, un entusiasmo, y entonces, pues nosotros, pues intentamos hacerlo de una forma muy distinta, con grupos reducidos que nunca sean de más de 15, además, como estamos empezando, porque es raro que tengamos 15, ¿no?, esos grupos que son de 2, de 4, de 6, y de una forma, pues esto, ¿no?, que un local te enseñe la ciudad, gente apasionada por la ciudad, por la historia, por el arte, y además, pues esto, que ha sido un grupo pequeño, te puedes meter en determinados rimpos, si quieres tomar una tapita, ves los jamonitas de 13, pues que te puedas meter, que sepas de qué sube y comprar, dónde comprarlo, llevarlos de tapas, porque para mucha gente es como muy abrumador el tema de las tapas, ¿no?, se ponen en la mesa, se creen que hay un turno, ¿no?, a mí cuando me toca, porque no, no me toca. Entonces, hacemos un turno de tapas en el que le explicamos cómo va la dinámica, toda la cultura que hay detrás, toda la forma de socializar, para que ellos lo entiendan, luego se vayan de tapas, que ellos, ¿eh?, un poco las tradiciones culinarias, porque todo, todo está muy ligado con la historia en esta ciudad. Y luego, aparte, bueno, una cosa que hacemos es que las visitas siempre las tematizamos, porque una cosa que no nos gusta nada es el típico recorrido, que es una postal y otra y otra. Este es un edificio, el hecho por Fulano de Tal, en tal siglo, y este es otro edificio, esto lo hemos tematizado, cada visita, lo hemos vivido en la ciudad en varias áreas, lo más interesante, tiene un tema, y alrededor de ese tema, pues gira toda la visita, hay como una historia, y hay un nexo que une todo lo que vamos viendo, ¿eh?, por ejemplo, pues hacemos una por el Adenal y Triana, y por supuesto es la Sevilla Americana, por el Puerto de Indias, ¿eh?, todo lo relacionado con el río. Siempre queremos que sean temáticas, ¿eh?, que no sea un catálogo de hostales, no nos gusta esto, y luego ya con el público sevillano, pues hacemos actividades, pues todos los fines de semana, que nos permiten, pues ya ahondar más profundamente en la historia de la ciudad, y para nosotros es muy bonito porque nos ayuda a entendernos, a entendernos como somos, a entendernos como sociedad, y luego por supuesto, pues a transmitirlo, ¿no?, cuando también gente viene y tú le vas a enseñar la ciudad, ¿no?, nos paseamos todos los días, tenemos un paisaje urbano que tenemos como muy visto, y a veces es muy interesante ir con alguien que te hace mirarlo de otra manera, ¿no?, que te, yo que sé, paseas por la avenida de la Constitución, ¿no?, por la Plaza Nueva, bueno, pues alguien que te diga, pues oye, aquí había un convento, el convento de San Francisco, tú empiezas al siglo XIX, queda esta capillita de San Manofre, que estas cosas escondidas, ¿no?, que cuando las descubres dices, ostras, no tenía ni idea, ha pasado por aquí un millón de veces, ¿no?, y esto la verdad que es muy bonito, es una forma también de relacionar a la gente, al ciudadano con su propia ciudad, por supuesto no está limitada a Sevillano, ¿no?, sobre todo, pues muchas veces tenemos gente, pues que hay público nacional, ¿no?, pero te diga de otra manera, no te hace vivir tu ciudad de otra manera, y no sé, ¿qué más me dejo?, no sé si tenéis alguna pregunta, seguro que me dejo algo, porque yo siempre me olvido cosas, en mi visita también me olvido cosas. ¿Tú tenemos algunas preguntas de idiomas? Bueno, hacemos, por supuesto, español, inglés, es el idioma que más manda tiene, tenemos a gente que habla francés, italiano, árabe, y luego ya los idiomas que no tenemos nosotros, pues los tenemos, hay mucha colaboración, hay que decir que hay muchas empresas jóvenes que estamos en lo mismo y la verdad es que hay un colegueo muy sano de cuando yo no puedo hacer un trabajo, pues te llamo, pues finalmente tú tienes tal idioma, y íbamos colaborando que la verdad que está muy bien, nos da mucha vidilla, nos da ya el resto siempre colaborando. ¿Tenéis paquetes en función de edades? O sea, porque yo por ejemplo cuando vengo a Sevilla seguramente no interese a mis padres, ¿no? No, a priori no, lo que pasa es que tenemos una relación a la hora de programar las actividades, en las que muchas veces hay mucha comunicación previa, por correo electrónico, por redes, y entonces lo que hacemos es adaptarnos. O sea, esto es algo muy importante para nosotros, ¿no? Personalizar, porque hacemos mucho, mucho tour privado. Bueno, por supuesto, aprovechamos que está TripAdvisor, Viator, Getty Orgai, en fin, multitud de plataformas, ¿no? y de redes. Y suele haber mucha comunicación previa para ver, pues esto, cuánta gente son, muy a menudo si son mucha gente, pues tenemos que dividir los grupos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo en tres grupos de siete, si es un tour de tapa, ¿no? Para que la gente vaya a acomodar. Y entonces lo que hacemos es mucha personalización. Que claro, en grupos grandes no se puede. ¿Cuál es vuestro posicionamiento ante el drama que hay en Sevilla ahora mismo con los guías certificados y los no guías? Bueno, es claro. Algo que yo creo que es algo atípico de la ciudad y que esa batalla cada vez es más tensa y... Sí, porque se han dado agresiones, ¿no? Es una agresión en física, ¿no? Es complicado, es muy complicado. La Junta sacó hace poco, bueno, cambió la ley, pero no está sirviendo de mucho, la verdad. O sea, la ha abierto porque hacía años que no se abrían plazas para guías oficiales. Ahora las ha abierto, pero sigue dejando fuera a muchísima gente que lleva ejerciendo muchos años como intérprete del patrimonio. De todas maneras, tampoco tenemos una postura oficial como sería propia, porque esto es uno de nuestros grandes debates de cerveza, ¿no? Cada uno piensa una cosa. Yo pienso que habría que liberalizarlo. Y ya la ley de la Fuerte de la Armada poner a cada uno en su sitio. Porque no entendemos, si vamos con todo el respeto para la gente que hace un ciclo de turismo, pero que básicamente hace el diseño de producto turístico, marketing y demás, pues al lado de alguien con formación en humanidades, ¿no? En historia, estudia del arte, filosofía, filología, humanidad, no da igual. Que en verdad tienen muchas más competencias, mucho más conocimiento que tiene esta gente de turismo en su formación. Entonces no llegamos a entender esto y no vemos que hay avisos de mejorar. Al final ellos, bueno, son como un lobby. Mi postura es que es como se habla a todos los dueños de bares del centro y dicen, ya no se van a abrir más bares, porque somos muchos. Y ya no se van a abrir más bares. Pues esto es lo que no. A nivel internacional parece que al final los clientes son de quien los consigue. Internet se ha convertido en una gran vía para conseguir a esos clientes en origen. Claro. Con la desventaja que eso le produce al gremio original. Sí, pero... Pero sin embargo, esa cantidad de oferta que está apareciendo está mejorando la oferta de la propia ciudad, ¿no? Está mejorando, pero a unos niveles, porque hay mucha competencia y porque, claro, esta gente tenía un monopolio que, en cierto modo, a muchos de ellos, no a todos, claro, hay gente muy competente en todas partes, pero le dicen, no, 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 no. Entonces, ahora lo que... Preguntar cómo es la situación. ¿Hay guías oficiales, pero después están las personas oficiales y nadie va a...? Bueno, los guías oficiales, digamos que se han... No sé cómo decirlo. Bueno, están como fortificados en el alcázar y la catedral. Y el resto de los monumentos realmente están abiertos a cualquier tipo de guía. O sea, no hay impedimentos salvos en la catedral, en la catedral no tanto, en el alcázar. En el alcázar sí hay mucho más problema. O sea, también nosotros, de verdad, que, claro, estamos en trámite de que una del equipo tenga ya el cambio de guía. Pero, vamos, es algo que lo haces porque no te queda más remedio. Es como una traba burocrática que tienes que superar. Pero es un problema, y además es un problema, que afecta directamente a la calidad del servicio. Claro que sí, porque esta gente estaba muy cómoda con su monopolio, cobraba un pastizal por visitas que dan mucho mejor pues alguien con una formación en humanidades, en historia. Y a efecto de, huyendo de la polémica, ¿cómo estáis funcionando a nivel del marketing? Porque el reto siempre parece conseguir al cliente en origen, ¿no? Cada vez se prepara más el viaje, cada vez vienen con las cosas más listas. Pues sí, esta es nuestra gran bestia negra. Es el gran problema, realmente. Entonces, utilizamos muchísimo la red de Bueno María es la que se encarga más de este tema. Pero sí, muchísimo la red de, y estamos utilizando mucho. TripAdvisor está funcionando muy bien. Tienes que luchar mucho por los reviews. Bueno, esto lo sonará a todos. A veces somos pesados, ¿no? Oye, ponernos porque es realmente la forma de apoyarlos, ¿no? Es útil. Pero bueno, luego hay muchas startups también que son plataformas, ¿no? Get Your Guide, With Locals, Get Your Guide, With Locals, Bueno, Viator, no tanto, porque Viator es grande, ¿no? Pero este tipo de pequeños sitios en los que la gente sabe que va a ir con grupos pequeños, que se establece mucha comunicación para personalizarlo, los horarios, las preferencias, si a ti lo que te interesa es la gastronomía. Y entonces, por ahí, pues, lo estamos haciendo porque el tema de agencia es complicadísimo. Esto, la verdad, que es lo más... Es nuestro caballo de batalla, ¿eh? Siempre en todas las reuniones es cómo mejoramos esto, cómo hacemos, ¿no? Cómo conseguimos al cliente en origen. Que no nos venga ya encontrado. Y para este tema, una aplicación móvil, por ejemplo, y del boca a boca, y promocionarla en redes sociales como Facebook y demás. Bueno, en Facebook, por supuesto. Pero Facebook, lo que estamos viendo con Facebook es que funciona muy bien a nivel local, con el público local. No me refiero a una página de Facebook, sino a esta aplicación, promocionarla en Facebook. Bueno, pues esto sería interesante. ¿Por qué es Facebook? Claro. Sí, de aplicaciones. Descárgatela o probad. Y el boca a boca. Esto sería... Son cosas súper interesantes. Yo he pensado súper felices con este tema. Debe estar muy bien por ir a esta cosa. Porque hay más gente que está haciendo cosas muy interesantes con esto, la aplicación, con el móvil. Porque es verdad que hay mucha gente que lo trae ya todo muy planificado, pero hay gente que llega aquí y abre el móvil y dice, ¿qué hago? De todas formas, puedes promocionarlo en Facebook sin tener que tener una aplicación. ¿Pero sí, claro? En Facebook se promociona. Pero no, me refiero a que donde esté tu público objetivo, Facebook te permite hacer de publicidad allí donde esté tu público objetivo. Bueno, de la publicidad de Facebook no voy a ver nada, porque... No, es que tenemos un problema. Por ejemplo, este sábado tenemos programada una actividad para público local y nacional que se llama Lujuria y Sexo en Sevilla. ¡Ole! ¡Está bien! ¿Queda ser? ¿Queda ser? ¿Queda ser? ¿Queda ser? ¿Queda ser? ¿Queda ser en la noche en blanco? Eso lo hicimos, lo estrenamos la noche en blanco y fue un exitazo y hemos dicho, bueno, pues yo sé que hay un montón de gente fuera, pues vamos a prolongarlo. Y bueno, nos estamos... O sea, es horroroso poder publicitar esto en Facebook. No nos han visto la palabra sexo, cogimos una foto de la Venus de Velázquez y nos la prohibieron. ¿No? O sea, es que es todo como muy... Es como una odisea. Bueno, pues, ¿cómo planificas tú? Que tú dices, pues ya está, la Venus de Velázquez, ¿no? ¡Qué bonito! El barro. Le pongo aquí, ¿seso y lujuria? No, ¿seso no lo quita? Venga, vale, lujuria en Sevilla. No, es que se le ve... Se ve mucho un culo. Y tú dices... Pues no sé, le ponemos el lobo en el culo. Tampoco, ¿eh? Es como muy alucinante, ¿no? Tú tienes que pensar como la persona más puritana del mundo para poder tener la aprobación de Facebook para una mujer, para esta actividad. La próxima que tenemos, programada en Sevilla Macabra. No sé, no sé cómo la vamos a poder. Seguramente será más fácil, porque como de violencia en vez de sexo, será más fácil. Es que tenéis unos temas de madre mía. Es que no os va a la marcha. Molestar bien de eso, señora. Una última pregunta. Bueno, ya. Yo soy de las personas que piensan que si yo tengo una idea, alguien más la ha tenido por la lista. Entonces, vosotros estáis operando en Sevilla. Y el problema radica en conseguir personas, como ha dicho el turismo de Virgen. Y si la siguiente empresa es esta idea, porque partiendo de esa base, alguien en algún lugar, ya sea Zuri, Cholegrin o Londra, tendrá una empresa similar. Y aprovechar sinergias de... Porque vosotras mismas tenéis amigas que van allí y dicen, voy a Berlín, me encantaría que hubiese una empresa como la tuya en Berlín. Seguramente la abra. Y buscar algún tipo de sinergia con alguna compañía de allí. Esa es una muy buenísima idea. Buenísima idea. Aquí estoy, apunta, apunta. Pero es una buenísima idea. Porque realmente es muy complicado. Y también acceder por los medios limitados que tenemos a publicidad. Porque, bueno, sabemos los blogs de público objetivo, pero no puedes hacer publicidad, o la tienes que pagar, no tenemos recursos, ¿no? Publicaciones de viaje, etc. Y entonces, este tipo de cosas, a veces nos enfocamos en todo lo que encuentra dinero y no caemos en esta cosa. En un sitio City is for real, lo puedes ver en Italia. City is for real. Gracias. Algún día no se sabe, ¿eh? Pero que... Sí, bueno, no se sabe. La verdad es que era el rollo Sevilla porque es lo que nos encanta, pero claro, es verdad, habrá mucha gente apasionada de su ciudad en todas partes. que también es verdad que hay empresas muy, muy interesantes, pues, yo qué sé, Gozarte, Zara Gozarte, pero se dedican a público local. Y nosotros lo que queremos es este concepto para público local, pero también internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.